¡Va el pastor con su rebaño al desfundar la mañana! ¡Va el pastor con su rebaño al desfundar la mañana! ¡Va el pastor con su rebaño al desfundar la mañana! ¡Va el pastor con su rebaño al desfundar la mañana! ¡Va el pastor con su rebaño al desfundar la mañana! ¡Va el pastor con su rebaño al desfundar la mañana! ¡Va el pastor! ¡Va el pastor con su rebaño al desfundar la mañana!